Hola amigos, mi nombre es Albornoz Pablo, estoy a cargo de la Remove Before Flight de Vallejo, y en el siguiente vídeo aprenderemos a realizar desgastes y detalles sobre camuflaje verde y gris. Espero les guste y les sea de gran utilidad. Hoy día la mayoría de los aviones dependen del mimetismo gris, pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 90, la mayoría de los aviones eran camuflados de verde y de gris. Trabajaremos sobre uno de los más icónicos, el Panavio Tornado de la Royal Light Horse. Nuestra base de partida será el avión previamente pintado, con sus calcas puestas y debidamente protegido con barniz brillante. Comenzaremos marcando los paneles más acentuados, por lo cual usaremos lavado negro de la línea Gain de Vallejo. Es un lavado para figuras, muy fuerte y que seca muy rápido, para evitar ambas situaciones, lo mezclamos con agua. Un pincel liner es lo ideal para aplicarlo. El agua hará el lavado más blando y dócil, tanto para aplicarlo como para removerlo. Busco cubrir zonas para luego removerlo y correrlo usando siempre y solamente agua. Busco generar, además de marcar los paneles, agregar una sutil suciedad, será el primero, de varios efectos, que iremos sumando uno tras otro, para darle a nuestro modelo, sofisticación y realismo. En la escala 1.72 todo debe ser sutil y fino, pero además visible. La idea principal es que al terminar obtengamos armonía en el conjunto a través de muchos y pequeños detalles que deben terminar dando la impresión de que se observa un modelo de una escala mucho más grande. Y luego lograremos resumiendo el puntillismo típico de las escala más grandes en manchas sutiles y difuminadas. Puedo ocurrir que el lavado se seque mientras trabajamos, como ocurre en este momento. Y para limpiarlo cambiamos agua por tina y con un pincel seguimos trabajando. Aquí podemos ver la sutileza de los cambios. Con un papel tisú podemos acelerar el proceso, si lo que deseamos es solo dejar remarcado el panelado. Una gran diferencia con otros productos es que es completamente seguro de remover. Con tiner es seguro hacerlo en cualquier momento, así sean pasados unos días, siempre y cuando el lavado gain haya sido diluido con agua previamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y de la misma manera, para limpiar zonas de forma completa, recurro nuevamente al thinner. En esta etapa, cambio a un pincel un poco más pequeño y desgastado. El objetivo es crear zonas y líneas limpias de pequeño tamaño y espesor. Uno tiene la impresión de que realmente no está realizando cambios significativos, pero cuando lo comparamos con zonas en las cuales aún no lo aplicamos, la diferencia, salta la luz. La luz cambia el tono y tiene un efecto disruptivo, ya que la vista no registra un solo color, sino que ahora registra dos, con múltiples subtonos en un patrón aleatorio y al mismo tiempo organizado. Sobre el gris utilizaremos solo el gouache blanco. Sin color de base, nos hará virar al gris, sin afectar al verde de ninguna manera. Solo cuando pasemos a difuminarlo con agua, se fundirán con el puesto sobre el verde, matizando al conjunto, haciéndolo parecer que son solo un efecto, y no dos. Logramos homogeneizar la apariencia del conjunto. Comenzamos trabajando por partes y pasamos a trabajar la totalidad. Entramos en la tercera fase, ensuciadas. Estas máquinas se usaban, y por supuesto, se ensuciaban, de mayor o menor manera, en zonas concretas. Especialmente abajo, en las zonas cercanas al motor y en los flaps. Como base principal para estos efectos, usaré manchas de combustible, de Vallejo, el cual tiene una consistencia similar al caramelo líquido, y es muy brillante. Diseñada para las masivas manchas de combustible, en tanques 135, lo adaptaré agregando agua, en una proporción de 1 a 1. Y como quiero que además sea oscuro, agregaré unas gotas de lavado game negro. Tengo lo que llamaré un efecto de tres variables. Agua, manchas de combustible, y lavado negro. Puedo ir ajustando cada uno de ellos, variando tono y transparencia. Comienzo aplicando de manera masiva en ciertos puntos, para después ajustar con las variables más transparentes. la mezcla es muy flexiosa, y multipropósito cargando un poco de más de mancha de combustible y agua. Pueden ensuciar los flaps y con un poco más de negro partes interiores como son los pozos de los arafrenos. Con esta fase terminada hemos agregado una pieza más a la somatoria de los efectos restantes. Dándolos debidos acentos tonales con un criterio lógico y realista a la vez de sutil. Y ya tenemos todo listo para la última parte de abajo. La última fase y la comenzaremos una vez que hayamos sellado todo el modelo con barniz mate de vallejo. Esta última fase consistirá en terminar todos aquellos detalles que no son completamente opacos. Comenzando con el teñido de los transparentes, para lo cual usaré glaze medium. Mezclo glaze medium con el color con el cual quiero teñir el transparente, en este caso rojo. 50% acrílico con un 50% de glaze medium. Con la pieza transparente ya en su lugar, solo basta aplicar una fina capa. Con la pieza transparente ya en su lugar, solo basta aplicar una fina capa. El glass medium puede ser mezclado con cualquiera de las gamas acrílicas de vallejo. Retrasa el secado y aumenta el brillo. Es ideal para las luces de navegación de colores que tienen los aviones. Deja pasar la luz y aumenta mucho el brillo comparado con la superficie mate que aquí vemos ya posee el tornado. Si bien ya lo he comentado en otro video anterior, debo destacar la resistencia del barniz. El avión puede ser manipulado con total confianza, con y sin guantes. Notemos como el azul acompaña la transparencia de la pieza y de como brilla respecto a lo mate del ala del avión. Para terminar, pintaremos a pincel los detalles metálicos. La línea Metal Color de Vallejo es una pintura ideada para ser usada con aerógrafo. Respondiendo a las consultas de que si puede o no ser usada a pincel, la respuesta es sí. De esa línea usaré el color Head Exhaust, simula el metal quemado. Lo utilizaré en las placas que rodean a los cañones de este panario tornado. Paso luego a pintar las piezas color aluminio, usando aluminio de la línea Model Color. Ocurre un accidente que me permite enseñarles algo. Una de las tapas sin querer se manchó con aluminio. Para limpiarla usaré tínero de vallejo. La base se encuentra bien seca y curada 24 horas. La mancha ocurrió hace 5 minutos. Si bien está seca, aún no curó. Por lo que es esa ventana la que voy a explotar para poder removerla. Froto con un pincel viejo el aluminio y la mancha desaparece. La base ya curada resiste perfectamente y no queda rastro alguno del aluminio. Hemos terminado el panario tornado escala 1 en 72. La conjunción de efectos sutiles, las diferencias de reflexión de la luz o de su absorción, ahora forman un conjunto de apariencia compleja pero a la vez unificado y sutil. Al girar con la vista sobre él, podemos ver que nuestros ojos se concentran en los detalles primero. En los cristales, en comparación con el avión que es todo mate. Cuando no es allí, lo harán por partes, en el radar abierto. Que es un color disonante que guía nuestros ojos hacia allí. Y para terminar, en los acentos de color de sus insignias. Y en los tanques y pods que lo rodean. Los efectos que se han realizado y el tratamiento de barnices, solo acompañan el conjunto, pero no destacan. En escala 1 en 72, es algo que nos agranda la escala. Parece que estamos viendo el mismo avión, pero en una escala más grande. Es algo que podemos apreciar mejor en las fotos finales que siguen a continuación. Bueno amigos, hemos terminado este video, que espero les sea de gran utilidad. Recuerden dar me gusta y suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Y dejar sus consultas debajo en los comentarios. Se despide el Bornoz Pablo de Remove Before Flight, la sección de aviación de AB Vallejo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!